Hola que tal amigos aquí nuevamente otro vídeo para este canal yo soy Giovanni Chumacero y hoy haremos un licuado para los parásitos ya sabemos que la mayoría de personas lo tenemos y hay que eliminarlo hay una fruta especial para esto que se llama la papaya en otros países le dicen lechosa no sé qué más papaya ayuda a mejorar la digestión previene el estreñimiento aumenta las defensas y mejora la salud de la piel entre otras cosas más el secreto de la papaya es las pepas que están aquí semillas o pepas de papaya cuida el sistema digestivo es antibacteriano elimina parásitos y muchos beneficios más sin las pepas no funciona este preparado este remedio este licuado no funciona así que tienen que usar las pepas en primer lugar tenemos que abrir la papaya solamente necesitamos media papaya esta papaya ya viene lista para preparar y un pirix o una bandita así pequeña vamos a quitar las pepas les voy a enseñar hoy día aparte del licuado un remedio genial para eliminar eliminar completamente los parásitos por un buen tiempo y si son constantes puede ser para siempre esta es la papaya en segundo lugar toca cortar la papaya y quitar la cáscara la papaya para que se haga más fácil partimos la papaya en dos ahí y le quitamos la cáscara una vez que tenemos la papaya así procedemos a cortarla en trozos para que la licuadora no sufra mucho luego proseguimos a meter la papaya en la licuadora toda la media papaya proseguimos con el agua hay una cantidad regular para nuestro jugo que no quede muy espeso pero tampoco muy aguadito ahí está y aquí tenemos el secreto que son las pepitas de la papaya esto básicamente hace todo el trabajo el sabor de las pepitas es amargo para nuestro gusto es feo así que sólo vamos a utilizar unas cuantas pepitas así una digamos que una media cucharadita ya les explico las pepitas hacen el trabajo esencial porque hacen de nuestro cuerpo un hábitat hostil para los parásitos los parásitos no les gusta esto es amargo y se van a querer ir el secreto del licuado no es por un día es un proceso de 14 días porque el círculo de los parásitos dura 14 días incubación crecimiento reproducción y evacuación son 14 días si tú hoy te purgas y mañana no lo haces en tu cuerpo quedan larvas quedan huevos que después de unos de unos días una semana posiblemente vuelven a nacer y se vuelven a reproducir y de nada sirvió de nada válido que te desparecites ya tenemos listo y lo licuamos y listo ya tenemos nuestro licuado de papaya con pepitas que es preciso ideal para los parásitos tenemos nuestra copita sacamos y servimos ahí está amigos provechito el jugo de papaya con pepitas lo ideal es que lo tomes sin azúcar y si un tipo de endulzante porque queremos eliminar los parásitos y los parásitos pues se vuelven locos no le gusta vivir en un ambiente amargo hostil que sea feo desagradable no le gusta así que se van a ir pronto si tomas así una copita un vasito todos los días de mañana ah me olvidaba si quieres que sea más efectivo mucho más efectivo este tratamiento para los parásitos te recomiendo que las pepitas sobrantes no las botes ya aquí puedes hacer un preparado junto con un diente de ajo no todo porque sabemos que el diente de ajo es un poco feo cortamos un poco la mitad del diente de ajo lo cortamos en pedazos muy pequeños ya muy pequeños muy pequeños muy pequeños muy pequeños y estas tarajitas chiquitas lo vamos a entrebrar con las pepas de papaya sobrantes esto para hacer mucho más efectivo el tratamiento con esto nuestro cuerpo se va a volver el verdadero infierno para los parásitos no van a querer estar aquí se van a querer ir y no volver nunca más y hacer esto con una cucharadita no más basta ya una cuchura y una cucharadita que te metas así de pepitas con un diente de ajo bueno amigos le voy a ser sincero el sabor no es nada bueno es más feo es agradable pero a pesar de esto es muy efectivo para los parásitos si comes una cucharadita de pepitas de papaya con trocitos de ajo los parásitos se van a ir definitivamente en un plazo de dos semanas como máximo y no van a volver por mucho tiempo pero no por seguro así que si quieres tener un cuerpo limpio de parásitos estar sano porque los parásitos aunque no lo creas te quitan energía no puedes dormir bien además puedes subir de anemia sobre todos los niños esto es efectivo sin nada más amigos nos despedimos sin antes invitarte a suscribirte a este canal regalarme un super like y compartir este vídeo con todos tus amigos y con todos tus amigos que tienen parásitos nos vemos en un próximo vídeo chao amigos